Pues bien, continuamos totalmente en vivo. Esto es el vocero. Reiteramos, ya son 12 años constantes informando con responsabilidad y transparencia a esta comunidad. Nosotros esta tarde tenemos la oportunidad de conocer frente al pueblo de Baitoa, en mi caso muy particular, por primera vez también, la oportunidad de escuchar de un precandidato a la alcaldía por el Partido de la Liberación Dominicana, que ha entrado con mucha fuerza en los últimos días en el ambiente político local. Es común escuchar su nombre en las esquinas, en las reuniones de grupos sociales, pero pocas personas, siendo honestos, han tenido la oportunidad de escuchar de su propia voz. ¿Por qué quiere ser alcalde de esta comunidad? ¿Cuáles son las cosas que les ofrece a ustedes, los electores de esta zona? Y qué bueno que sea acá, ante las cámaras del vocero, que podamos tener nosotros la oportunidad de escuchar para ustedes, la propuesta del precandidato, el señor, como lo conocen en su pueblo natal, Pichichi, pero a nivel empresarial, Edwin Liriano. Bienvenido al vocero. Gracias, Edwin Liriano, por esta invitación. Gracias, Leonardo, por invitarme a tu programa y aquí estoy en Baitoa para respondértelo, tu inquietud y tus cosas. Bueno, me alegra mucho que estés acá. Bueno, hay que decir que Edwin es un hombre fino, un hombre... Baitoero. Eh, Baitoero, sí. Bueno, hay que decirlo así. Edwin, ¿dónde tú naces acá en Baitoa? Eh, bueno, yo nací en Los Picos, el paraje Los Picos, eh, conocido de las aguas, pero un paraje Los Picos, eh, nací en Baitoa, ya perteneco a Baitoa y soy de usted y por eso estoy aquí, para ver si podemos que Baitoa tenga el progreso que necesita, de verdad. Ok, Edwin, pero uno puede intuir que usted es una persona que se ha podido superar, que está bien, que nació en Baitoa, pero puede vivir, diría yo, en cualquier lugar del mundo que le plazca. ¿Por qué entonces regresar a Baitoa y a trabajar en una candidatura sabiendo que es tan difícil el ambiente político dominicano? Qué bueno. Mira, yo... Qué bueno. Mira, esa pregunta es interesante. Si nací en Baitoa y fui, progresé de mi vida y todos los baitoeros ahora mismo con quien yo nací, lo veo que no ha llegado el progreso empresario, el progreso que se necesita hacer. Y yo regreso a Baitoa a brindarle eso, mi progreso, enseñarles su progreso, que hoy en día sean igual que yo y que no se queden como están ahora. Ok, la idea es devolver a la comunidad algo de lo que has recibido. Es que hay que devolverlo. Donde tú naces, no importa en qué país tú estés, tú siempre vas a recordar en tu naces. Y quieres volver, quieres encontrar tu sitio bonito, hermoso, pero no te quieres llevar a esa decepción. Cuando tú sales de tu lugar y conoces otra cosa interesante, bonita, y cuando tú llegas a tu sitio y la ves fea, entonces tú tienes que traer las cosas interesantes a tu lugar. Bueno, eso es muy interesante lo que planteas. Y yo quiero aprovechar, Eben, a partir de que usted es una persona que ha tenido la oportunidad de ver mucho, de conocer lugares, de participar de empresas exitosas. ¿Cuáles son las cosas que usted está viendo en Baitoa que necesitan cambiarse? Baitoa necesita todo. Siempre cuando, en cualquier tipo de proyecto, yo considero que lo primero que hay que hacer es un levantamiento físico, que tú mire las necesidades de Baitoa, porque yo no puedo llegar a Baitoa por meter nada sin saber la necesidad de Baitoa. Bueno, en Baitoa ¿qué hay? Baitoa no es nada. Hemos andado en todos los tipos de parajes y lo que veamos necesidades de agua, de calles, la juventud no tiene empleo, no tiene desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos lograr que un pueblo sea avanzado si no tiene esas ayudas? Dime, ¿qué yo busco en Baitoa? Cuando Baitoa, yo vine a Baitoa y lo único que me enfoqué fue hacer un turístico. Yo vine a la prensa por Baitoa y digo, pero por aquí se puede hacer muchas cosas. O sea, mi enfoque está en eso. Bueno, pero dirá alguien, pero desde la alcaldía, ¿qué se puede hacer? ¿Hay otros elementos que también vendrían con usted si llega al ayuntamiento? Claro, claro. Fortalecer a Baitoa como empresa, traer crecimiento, embellecer. Aquí no hay parque, muy poco parque, aquí no hay cancha, aquí no hay nada de esas cosas. Y yo me identifico con eso. Porque si no, empujamos la juventud. No te puede llevar el sustento a los viejitos que están ahí. Yo me identifico mucho con la madre, con mi mamá. O sea, es un equipo de trabajo que hay que traer a Baitoa. Y tenemos que hacerlo en conjunto de los Baitoa. Yo solo no lo puedo hacer. Y tengo varias relaciones en empresas y en el partido. Y hay que canalizar y traer a Baitoa, que sea conocido en Baitoa. Eso puede ser mucho en conjunto de todos. Bueno, usted ha hablado del partido. Obviamente hay una especie de hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana en los poderes del Estado, principalmente en el Ejecutivo, que maneja el presupuesto nacional. Pero para lograr un adjetivo, como el que usted plantea, necesita de un equipo político también en Baitoa. Hábleme de eso. ¿Cómo está esa estructura política que está trabajando con usted? Gracias a Dios. Me he encontrado con bendiciones de que yo inicié el proyecto. Hasta el momento tengo el mejor equipo. Me considero que es el mejor equipo de Baitoa porque me han dado los resultados. Bueno, aquí en el estudio veo que está nuestro amigo Dari, el ingeniero Dari. Dari y yo estudiamos juntos. Hicimos varias materias en la universidad. Y el hecho de que Dari esté con usted es una señal positiva, por lo menos para mi percepción. Dari, ¿cómo estás? Me gustaría que saludes a Baitoa. Muy buenas tardes. Creo que está encendido ahí. Muy buenas tardes, Leo. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes, Giancarlo. En nombre del equipo de Edwin Liriano que nosotros estamos encabezando. Fíjate, Leo, yo soy nacido y creado aquí en Baitoa, en La Lomita. Ahí arriba, como todos lo conocen. Por el 5, por ahí. Kilómetro 5, que es San José afuera. Fíjate, yo estudié ingeniería industrial. Estudié junto contigo. ¿Qué tuve que hacer yo para poder encontrar un empleo? Mudarte fuera del municipio. Tuve que salir del municipio querido que amo, a Baitoa, y estoy residiendo en el municipio de Santiago, ahí cerquita, en Matanza, porque no quiero irme muy lejos, porque quiero estar aquí. Pero tuve que irme a Santiago porque no tenía una oportunidad de desarrollar, de desarrollar mi profesión. Entonces, tengo que irme a las empresas de Santiago para poder desarrollarla. Fíjate, nosotros hemos entendido que Baitoa necesita de una persona que tenga una visión de futuro, una visión de desarrollo. Y hemos estado estudiando y visualizando los perfiles. Y yo, personalmente, he visto que en Edwin Liriano he visto ese perfil de desarrollo. ¿Y por qué lo he visto? Es por la vida que él ha tenido. O sea, por el desarrollo que él ha logrado a nivel empresarial. Es una persona que ha llevado desarrollo principalmente a su comunidad de Los Picos. Cuando él llegó, encontró esos que no se podían ni siquiera entrar. Y ha podido desarrollarlo, ha podido abrir carreteras, ha podido gestionar escuelas, ha podido hacer un sinnúmero de gestiones que ya la comunidad de Los Picos es diferente a cómo se encontró. Entonces, nosotros hemos concebido este proyecto, Leo, en el entendido de que Baitoa necesita, primero, un programa de generación y creación de empleo. Para nosotros, o sea, para la juventud que estudia de aquí de Baitoa, para que no tenga que irse a Santiago, a La Vega, a otro municipio a buscar un empleo. Pero eso se hace con una visión de empresa, de futuro. Que tú puedas gestionar con amigos, con colegas, que puedan venir aquí a invertir a Baitoa. Pero para venir a invertir aquí en Baitoa, se necesita también un desarrollo de ecoturismo. Que Baitoa es un municipio muy propicio para eso. Fíjense en Jarabacoa. Claro, estamos en la ruta ecoturística del país, de Zahoma a Constanza y Baitoa no tiene un solo punto. Sabana Iglesia tiene, La Presa tiene Abao, Tavera también tiene los restaurantes, pero Baitoa no tiene un solo elemento en pleno desarrollo a nivel ecoturístico. Inclusive, tenemos el día hoy en Baitoa, digo, ¿por dónde vamos a comer? Sí. Y tuvimos que ir a la presa. A la presa. Cuando Baitoa debería tener todas esas cosas. Señores, ya esto es un pueblo. Claro. Esto no es lo que tenemos antes. Bueno, Dari, escúchame que te interrumpa, porque cuando tú hablabas de que Liriano es empresario, yo tengo el deber como comunicador de Baitoa de preguntar lo siguiente. En estos días hay muchos rumores de que, bueno, la fortuna de Edwin Liriano es cuestionable. ¿De dónde sacó tanto dinero? Me gustaría que de introducción le explique a los electores cómo fue el proceso. Desde que tuvo su razón, mi familia y todos siempre hemos sido trabajadores. Y el hecho no es ser trabajador, el hecho es tomar decisiones por la guía correspondiente. Fui peluquero. Sí. Me llevaron a los Estados Unidos porque fui peluquero. Allá entramos que no es, o lo sabe casi todo el que me conoce, instalamos cadenas de beauty soplar que están ahí, cadenas de salones. Y mi familia también fuimos allá y trabajamos eso. Ahí viene desde que tuvo su razón a uno de los tres o catorce años y yo estoy trabajando. Tengo suficiente edad para el trabajo. Y cada momento de que cualquier persona y yo puedes ir a las empresas y progresar si le va bien, si lo hace bien. Y de ahí es que hemos venido trabajando. Entonces, para concretizar la respuesta, básicamente inició todo como un trabajador de un salón y posteriormente fue creciendo. Y fui bueno. Después... Era muy bueno, te recordando. Porque tiene un estilo como... Como de modelo, artista. O sea, usted también será usted mismo en su cuartecito. No puedo. Pero en realidad, después, la vida de tú tener, progresar, no es tú enfocarte en un solo negocio. El éxito del progreso de tú tener dinero es tener diferentes negocios. No uno. Porque si uno no te va bien, el otro te complementa con el otro. Y de ahí llegué aquí, de donde que llegué aquí, a República Dominicana, puse una Rencar, Edwin Rencar. Luego me detaqué en los bares, como Edwin Copas, como Tribeca. Diferentes negocios que todavía están. La constructora, que es mi último trabajo que me ha ido muy bien en lo que es la construcción. Mira, hablando de empresas, hay un sector de Baitó, que ha querido cuestionar el vínculo que tiene usted con Cemento Cibao, como que es algo negativo para Baitóa. Yo, de manera particular, no lo veo así. Cemento Cibao es la empresa más importante que tiene el Cibao, prácticamente, y que esté aliada con la alcaldía de Baitóa, solo suma, no resta. Y lo que hay que hacer las cosas con principios, para no afectar el medio ambiente. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación? ¿Por qué Cemento Cibao? Yo tengo una constructora, como te digo, pero entonces, ¿por qué no, Ochoa? Porque en Novellón, que es un cliente muy bueno, constructora significa construir. Y yo tengo que tener todos esos canales abiertos para hacer comercio. Ok, entonces, de frente al pueblo, usted podría decir que en una posible gestión suya, eso no significa que Cemento Cibao tendrá luz verde para seguir invadiendo y explotando nuestra zona. Explotando no sé qué, pero tendrá luz verde para traer empleados, que es lo que necesitan. Bueno, ahí está. Dari, vamos a terminar la idea. Disculpa que te detuve. Creo que son preguntas importantes, Erwin. Sí, sí. La gente en las calles. Estuve aquí y yo quiero que hoy no se quede una pregunta sin hacer. Ok. Porque mira qué pasa. A veces las personas que no conocen a uno, o conocen a uno, hablan sin conocer las personas. Pero si buscan el origen, todo está ahí. Bueno, regresamos en breve con preguntas así. Dari, vamos a cerrar el tema de la propuesta que tiene el equipo. Muy bien, muy bien. Entonces, Leo, nosotros te hemos hablado del primer eje que se llama así, creación y generación de empleo. Mira, hemos visualizado también un segundo eje que tiene que ver con la seguridad ciudadana, pero en este caso es seguridad para el municipio de Baitoba. Fíjate, en los últimos tiempos hemos visto a algunas personas que han penetrado en algunas casas, incluso hasta en la casa del compañero Abel. Entró una persona intentando robar. Y nosotros como municipio no hemos tenido la capacidad de encontrar a esa persona, de detectarlo. Entonces, ahora nosotros estamos viviendo en un mundo moderno, donde la seguridad se integra con la tecnología. Y nosotros pretendemos elaborar para el municipio de Baitoba un programa de seguridad apoyado en la tecnología que garantice incluso, Leo, la participación de la gente de aquí, de lo de Baitoba. Que cuando una persona extraña entre al callejón de Los Sánchez, inmediatamente una persona de ahí, ese callejón identifique y reporte a esa persona. Muy interesante, Dari. Edwin, retomando la conversación con usted. Recientemente hubo una actividad en su casa. Tengo entendido que se realiza todos los años. Sí, todos los años, dos o tres actividades anuales yo siempre hago. ¿En qué consisten esas actividades? Bueno, en los niños, en la comunidad entera, en los diciembre, las canatas. Yo llevo seis años, siete años en esa situación. Y la comunidad, a pesar de que todo aquí fue quien me motivó a llegar, a apirar a esto. Le pregunto porque la gente dice, bueno, lo está haciendo ahora por Caspira. O sea, eso es algo que... Ahí hay historia, ahí hay... Si tú buscas lo que son las tradiciones, llevamos seis o siete años en eso, sin identificarme ningún asunto político. Ok, colaborando con la comunidad. Siempre he colaborado. Sí. Siempre. Eso he escuchado, porque como usted dice, si uno no se interesa en la persona, no escucha nada de ella. Y llegan los feedbacks. Yo dije algo. Cuando tomé la decisión de esta responsabilidad conmigo mismo, de decidir lo que estoy decidiendo de la cardía de Bactoa, yo pensé bien, porque esto es una decisión propia mía, un compromiso conmigo mismo. Porque no es la verdad que yo, a ensuciar mi nombre en la cardía de Bactoa, cuando el presupuesto de Bactoa, que él entra a Bactoa, todo lo demuestra legalmente, que yo me lo gano en menos de un mes. Mi empresa gana más de ahí, en un mes, y el día estoy listo para cuando tú me invites con mi documento, con mis impuestos pagos, cuánto mi empresa dejo, te lo demuestra. O sea, que yo no invento con esas cosas. Entonces, mi compromiso con Bactoa es transformarlo, es ponerlo bonito. ¿Qué le parece a usted la administración de Bernardo López, que llegó a Bactoa con un discurso similar, que él no necesita la administración de ese dinero porque él produce? ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo me quiero hablarle con nombre, referidamente, y yo creo que comparar a esa persona conmigo es muy diferente, porque lo mismo está. Yo no te estoy diciendo a ti que no lo necesito, lo mismo está. O sea, visual, como tú quieras verlo, yo estoy estable ahí. Económicamente. En total, y te lo demuestro. O sea, con hecho, no es que voy a con el prestado. Y te voy a decir algo. ¿Qué habrá querido decir? Y te lo voy a decir, y te lo voy a decir una cosa. Gracias a Dios, gracias a Dios, yo puedo dar la vuelta así redonda y nadie me puede señalar. Y el que me señale, le doy un premio. Mejor los bancos me deben a mí, y yo no debería a los bancos. Y te lo estoy dejando que todo el mundo lo sepa. Y cuando me traiga alguien que me señale, es más, les regalo lo que les digo. Bueno, ahí está el desafío a la gente que está alimentando un morbo en torno a Edwin Liriano, que vengan acá. Estoy abriendo los bancos. Y que me den un porciento de lo que es un levadar. Bueno, lo voy a poner en medio de la disposición. De la policía. O sea, que es una cosa así. Bueno, entonces, entiendo que no quieras hablar directamente de la persona, pero de la administración, de lo que has escuchado. ¿Qué te parece cómo se está manejando entonces la alcaldía? Bien, mira, te voy a decir algo. Pero, en mi comodidad, yo soy presidente de la Junta de Vecinos. Sí. Y uno de estos impulsos que yo más tomé, aparte de la comodidad y los dirigentes que me hicieron decidir por esto. O sea, si se dan cuenta, fue en un instante que yo me inscribí aquí. Sí. Yo no me voy a inscribir. Eso ve que llegó como de repente. Sí. En ese momento estaba sucediendo algo en mi comodidad, en Los Picos, donde había una polémica donde había quedado un presupuesto presentativo y él nunca lo dio. Y llega el momento que les reunimos más de 60, 80 gente ahí. Él fue con todo el mundo. Mira, yo no tengo el dinero para darlo todo. Y yo le dije, mira, yo te ofrezco. ¿Cuánto es? Mira, son 300 y algo. Yo voy a dar medio millón. Digo, no, no. ¿Y cuándo tú lo vas a dar? Porque hay una necesidad de hacerlo porque ya hay una escuela. Que a tal momento no está preparado para la facta. A tal momento. Yo le dije, mira, yo tengo mi constructora, tengo mi empresa, está bien. Yo te lo voy a emprestar el dinero. Adelante de todo el mundo, elige la comunidad para que chequee lo que se va a gastar. Quedamos en esos. Cuando viene el día, viene el día. Al final, va aquí, va allá, no hizo nada. Fue y tiró algo ahí en la comunidad y ya. Entonces, todavía en este momento me tocó pagar. No hay medio millón, no, como un millón y pico que voy a tener que preparar. Usted mismo va a la negación. Lo estoy haciendo ahora. Está en la foto lo están haciendo ahora. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. En Baitoa, si yo pudiera tocar la puerta a un ayuntamiento para que me den mis necesidades, yo no estuviera aquí. ¿Por qué? ¿Qué necesidad yo tengo aquí? Y mi propuesta es esa. Si yo veo, y lo estamos haciendo, que mi compañero que está compitiendo conmigo también hace una buena propuesta y ellos tienen la posibilidad de hacer el cambio, porque aquí lo que estamos luchando es hacer ese cambio. No son mis compañeros que los quiero mucho y no sé dónde están. Es hacer ese cambio porque no le ha brindado nada a Baitoa, porque no me lo ha brindado a mí. Yo no encuentro dónde buscar, dónde limpio, dónde busco para que me regre mi camino, dónde voy. Bueno, interesante lo que usted ha dicho. Quiere decir que luego de las primarias vas a competir, creo que con cuatro candidatos más, que hasta el momento tiene el PLD en el municipio. Independientemente de lo que suceda, vas a seguir trabajando activismo político, apoyando al que gane, en caso de que no seas favorecido. Para yo tomar esta decisión del proyecto que tengo, lo primero fue que reuní a Antonio, a Tadamé, a Mata, a los dirigentes políticos del PLD. Y le dije, mira, para yo tomar esta decisión, yo lo que necesito es que el PLD se vea unido, porque en Baitoa no está unido, en Baitoa está como cada quien para aquí y para allá. Entonces, ellos llegaron a un acuerdo de que sí. Y yo mismo he hecho la propuesta, de que ya yo vine a la primera reunión el lunes, de que todos tenemos que ser unidos. Y yo me comprometo, mire, me comprometo ahí, que el que salga en la primaria, yo con mis recursos, con todo lo voy a apoyar. Y le dije que lo hiciera firmado, a quien fue, a Tadamé y a Mata. Y ya este lunes, bueno, dos no han ido. Pero yo entiendo que si yo todo lo voy a firmar, que si yo no lo voy a hacer, yo lo voy a apoyar a ellos. Porque yo lo que busco es el bienestar de la historia. Yo creo que es una buena noticia para todos los dirigentes del PLD, me parece, Dario. ¿Verdad que sí? Claro, sí. Porque usted tiene una buena lectura. Pareciera que la estructura del PLD está dividida. Y no sabe articular oposición. Y tampoco no articula demandas como debiera, con el poder que tenemos y haciendo un municipio. Sí, porque aquí el PLD es unido. Imagina tú que el presupuesto del ayuntamiento, no es para lo que hay que hacer. Pero si va a ir, tú asoma una sola voz. Vamos a lograr todo. Sea con el presidente, sea con lo que sea. Pero debemos llevar, y ese es mi propósito. Sea PLDista, sea quien sea. Lo va a ir todo el. Que logremos en Baitó lo que necesitamos. Pero en conjunto, yo no soy muy político, ahora que es torporo me gusta el PLD, porque el PLD es unido. El PLD es como que es más consciente y no anda peleando. Entonces, Baitó necesitamos un hino para eso. Todito. Lo va a ir todo el. Bueno, creo que cualquier pregunta que esté pendiente, me la pueden enviar para la siguiente visita de él. Espero que nos visites. Mira, pregúntame todo. Vamos a ver si te... Vamos a ver si me ha llegado alguna pregunta acá en el WhatsApp de la gente que esté en sintonía. En todo caso, yo espero que usted regrese y las que falten, se responden en esa próxima visita. Finalmente, y ya entrando un poquito al mundo de las farándolas, porque él no es un mundo del yexé dominicano, hay que decirlo así. Nosotros sabemos que usted es padre de un niño o una niña con Tamara Martínez. Un niño, Manuel. De un niño, Tamara, la exerquera, una presentadora muy popular en su momento. Y ahora se dice que usted tiene vivienda en Baitó a la Torita. ¿Es verdad eso? Ingrid, 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 sí. Empezamos una relación. Sí. ¿Qué opina Ingrid de Baitó? Ingrid... Ella anda aquí. ¿Ella está aquí ahora mismo? No, no, no. Pero anda en todos los sitios. Acompañándolo. Sí, mira, mira que lo que pasa... Sería interesante que una dama como Ingrid, que tiene tantas conexiones en el país, decida integrarse también aquí en el municipio, que le guste, que se queda a vivir, qué sé yo. A ella le encanta, Baitó, le gusta vivir. Lo que pasa es que Ingrid, como media celosa, y él está en el mundo. Y él está en el mundo. Y él está en el mundo. Ah, esa mujer es media problemática, pero es muy buena de corazón. Y las mujeres de Baitó, que son bonitas, lo hace más difícil todavía. Sí, yo pienso que sí. Bueno, pues, un saludo para Ingrid, cuando vea esta entrevista en YouTube, es decirle que es bienvenida a Baitóa. ¿Que ya lo conocen? Sí, sí. Ella me dijo una vez, mira, Baitóa con una persona como tú, no porque eres tú, puede ser otra persona, que tenga la visión y que haga conocido a otro sitio, porque lo que yo he conocido en otro sitio, es que quiero traer a Baitóa, porque una persona que no conozca, ni su país, otro país, ¿cómo voy a traer cosas nuevas a tu lugar? Sí. Pues, tienes que mirar y conocer para traer cosas nuevas a tu lugar. Claro que sí. Y eso es que tengo que hacer. Bueno, pues, entonces, terminé con mi idea. Un saludito para ella, Giancarlo, Oswaldi, faltó alguna pregunta que, algo que usted quiera agregar, que no se le saltó. Esto es abierto, me gusta, me gusta es que no andas con miedo, de que no puedo hablar de esto, ni de lo otro. No, yo quiero todo, porque la cosa es clara, y ya se levantó, y tengo la seguridad que voy a estar ahí, en ese ayuntamiento. Entonces, ahora es que hay que crear la cosa. Claro. Edad, y finalmente, en nombre del equipo político, háblenme de los dirigentes que están apoyando este proyecto, porque siempre es bueno saber. Bueno, finalmente, Leo, agradecerle a ustedes la oportunidad de que Baitóa pueda conocer el verdadero rostro de una persona que lo que quiere es traer el progreso aquí a Baitóa, Edwin Liriano. Mira, Leo, nosotros tenemos un equipo dentro del PLD y hacia afuera, muy fortalecido. Es decir, por ejemplo, que nosotros estamos a nivel de dirigentes conocidos, como los que tú conoces, está el profe, Radame Roja, está... ¿Ese es el buen? Está Aridio, en San José. ¿Aridito? Sí, está Aridio, en San José. Estoy yo, está Edwin, el regidor. Edwin Cruz. Ok, bien. Un saludo para ellos. Está Julissa, está la regidora de Doña Águeda, que se llama Rafaela Díaz, conocida por More. En San José tenemos también otro candidato a regidor que se llama Ito, que lo conocen, que viene de Reformita, que es un trabajo extraordinario con José. Y tenemos esa fortaleza ahí a nivel de regidores. También tenemos nuestro compañero Rudy Guzmán, que es apirante también a regidor, que está en San José. Es decir, que de los nueve apirantes a regidores, nosotros tenemos cuatro con nosotros dentro de este equipo. Y a nivel de comité intermedio, también tenemos dos presidentes del comité intermedio y ya toda la dirigencia media que tú puedes conocer que van a estar aquí y una personalidad de mucha importancia también del mismo PRM, que le tenemos la sorpresita para ello. Bueno. Finalmente, Edwin, un mensaje ahí al televidente, al Baitoero que escuchó de ti y que tú aspiras que se suma a tu proyecto. Baitoa, Baitoa yo no reconozco que mío y yo soy de Baitoa. O sea, yo espero que Baitoa tome la decisión correspondiente, la mejor propuesta porque llegar a Baitoa a ser gobernantes debe tener la capacidad de saber gobernar, de saber administrar, de saber las cosas que son interesantes. Muchas personas dicen, voy a pirar un puerto para ir para ahí sin enriquecer. Yo entiendo que ya Baitoa tiene que parar eso. Ya Baitoa tiene que abrir los ojos y saber a quién va a llevar, saber qué es lo que esa persona le puede sumar, no retar. O sea, no soy yo, son ustedes mismos, entonces son que tienen en su momento de pensar saber por quién va a dar su voto porque la administración de Baitoa para ustedes mismos en conjuntos. Yo estaré con ustedes pero debe ser en conjunto con ustedes, en todo lo que sea y no la verdad se lo digo hoy, yo no quiero ensuciar mi nombre por un presupuesto ni sucia de nada, yo lo que quiero es que ustedes me ayuden a que mi nombre no se ensucie y que todo hagamos en conjuntos. Gracias Baitoa. Wow, me pareció muy sincero y yo creo que es lo que Baitoa necesita, sinceridad en la administración para tener esa empatía con la gente buena de este municipio. Gracias Edwin, las puertas están abiertas acá para usted, para su equipo, para que de manera constante nos mantenga informados lo que pasa es su proyecto político. Gracias. Gracias. Manténgan la sintonía.